Estamos con una nueva sección del canal, vamos a implementar guías de equipo este año Recordemos que este año el juego trae 3 ranuras y la tercera ranura la vamos a utilizar para tutoriales, para guías de equipo, para explicación de roles Y hoy quiero empezar con mi primera guía de equipo, es el Independiente de Avellaneda Para yo seguir trayendo esta guía de equipo, espero que ustedes en los comentarios me dejen el siguiente equipo para seguir con esta pequeña serie Así que comenzamos con la guía de equipo de Independiente de Avellaneda, uno de los equipos más ganadores de la Copa Libertadores de América La realidad no está pasando por un buen momento, de hecho BKHS está teniendo un mal arranque con el equipo De hecho está ya en las últimas, ya no tiene margen de error Así que comenzamos primero que nada observando la primera plantilla Y viendo los puntos más fuertes y puntos más débiles para buscar Y también les voy a recomendar una táctica y fichaje que sean realistas para esta carrera Y hacer una carrera bastante interesante y llevar al rojo a los tiempos de gloria Primero pasamos con la portería, tenemos a Martín Campaña y a Álvarez Aquí vemos a Martín Campaña como el portero por lejos, el mejor portero de la plantilla Aquí yo les recomendaría buscar un portero suplente de más joven que Martín Campaña Y que pueda pelear el puesto de titular, un portero de similares características Bueno en la lateral izquierda tenemos tres laterales izquierdos Está Gastón Silva, el uruguayo de 24 años Juan Sánchez Miño, un ex volante ofensivo de Boca Juniors y reconvertido a lateral izquierdo Y Villalba Bueno en la lateral izquierda yo creo que con estos tres jugadores está muy bien cubierto Así que no habría que buscar jugadores por el momento Bueno en la central tenemos tres jugadores de mucha jerarquía Como Guillermo Burdizo, Jorge Figal y Alan Franco Tres jugadores de las mismas características Figal es un central un poquito más atípico porque es un central que aparte de ser bueno de marcaje es rápido Así que es un central creativo Yo creo que en esta zona por el momento no habría que reforzar Pero si ustedes van a ocupar el sistema de rotaciones Yo les recomendaría buscar un central joven para tener cuatro centrales O sea dos recambios para tener dos equipos del mismo nivel Pero por el momento la zona central muy bien cubierta Pasamos al lateral derecho Tenemos a Fabricio Gustos Para mí uno de los mejores laterales del fútbol argentino Y Martínez Por el momento yo creo que Martínez podría ir bien por el lateral derecho como recambio Pero para la gente si quieren buscar un recambio más veloz Hay bastantes jugadores muy interesantes Y en un momento les voy a presentar mi pequeña lista con jugadores para que ustedes fichen Bueno pasamos a los mediocentros defensivos Creo que es la zona más fuerte del campo Y habría que ver Nicolás Domingo Lamentablemente al principio de la temporada se retira O sea tendría un jugador menos en esa zona Y el Gato Silva yo creo que en la realidad ya no está en el equipo Podrían venderlo y reforzar en esa zona con algún jugador Pero que ahí yo les voy a recomendar algún jugador en esa zona Lucas Romero y Benavides son dos jugadores con gran futuro Benavides es el nuevo Bentancur así que un jugadorazo Pasamos a los volantes internos o volantes interiores Hay dos jugadores Pablo Hernández muy superior a Vitale Vitale 23 años yo le recomendaría ceder a Vitale En el extremo izquierdo está Cecilio Domínguez Chávez y Roa Bueno y Toñi En esta zona yo creo que está muy bien cubierta por cuatro jugadores muy buenos Técnicamente Toñi estaría con menos ventaja Tiene 21 años pero podrían cederlo si es que no lo van a utilizar la primera temporada Y le dan oportunidad a otros jugadores En la zona del volante ofensivo un 10 Si es que ustedes juegan con un media punta Obviamente tendrían que buscar un reemplazo O dejar a Blanco Pero yo en estos momentos Martín Benítez por lejos es el mejor 10 del equipo Y en la parte de la delantera Tenemos a Silvio Romero y Sebastián Palacios Como las mejores opciones Pero yo recomendaría buscar un 9 de mayor jerarquía Ya que no hay un 9 goleador en el equipo de Independiente Silvio Romero puede ser uno pero no es tan goleador como todos creen Así que voy a pasar a la táctica Y nos vemos en un rato Teniendo en cuenta la táctica Yo creo que la mejor táctica para este rojo Sería un 4-2-3-1 Que sería con Martín Campaña en el fondo Con Alan Franco, Jorge Figal, Juan Sánchez Miño y Fabricio Bustos Cristian Benavides y Lucas Romero Tendríamos en la zona de la media punta A Cecilio Domínguez Pablo Hernández y Martín Benítez Y a Silvio Romero como el 9 Así que esta para mí sería la táctica Que le aplicaría el rojo Las instrucciones sería un juego ofensivo Lanchura normal Y velocidad normal Le pondría estilo de pases mixto Jugar por ambas bandas Y juego con pases En defensa Presión por todo el campo Presión asfixiante Estilo de entrada fuerte Y línea defensiva alta Así que esta sería la táctica Que le recomendaría Y pasaré a mostrarle Unos fichajes realistas Para su serie Nos vemos en un... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!